Yo he visto las mil mozones en los puertos más lejano Hay mismos que son hermanos de antiguas generaciones He tocado celebraciones hasta las caras del día Yo he visto una bodería rematando en la parranda Y he visto las alabandas bailando con alegría Y he visto las mil mozones en los puertos más lejos Y he visto las mil mozones en los puertos más lejos Voy a contarles mi historia, aunque algunos se la saben Les regalaré la llave, el hueco de mi memoria Yo no tengo aquella gloria que otros flamencos tuvieron Porque de ellos si escribieron lo que tenían buena truma A mí se me debe una Si aunque no confusieron En el ocurro de Riana Yo nací en Andalucía Por eso curro me decían Cuando aparecí en La Habana Que ya tierra era hermana Del mundo que conocí Yo no soy calabarín Yo no soy calabarín Ni algo, mi neón y congo Yo soy flamenco y con poco Eso es lo que me gusta a mí Yo siempre llevo sombrero Y mi pañuelito rojo Yo tengo más de cien ojos Para ver el mundo entero Con mi alma de salamero Y la faca en el fajín Si el torre vivo con el trajín Que a mí se me presentara Que a un botefulca tan rara No me lo siento Siendo semilla la peña Del universo explorado Yo solo fui esclavizado Por una ruta azulera No venga aquel que lo sueña Y el que sueña se le entienda Con la mente más abierta Pa' seguir buscando el oro Si yo tuviera un tesoro Campo no tendría fuerza Negros puro Negros puro Negros puro Negros puro Yo no tengo religión, solo mi cura, mi diosa A mí me importan las cosas, que tienen razón de son Yo vengo de aquel rincón, de los puertos andaluces Soy el ciclo de las luces y sin dejar de bailar Que llegamos al hogar, que aquí me mandan las cruces Hay alguien que me esclavice, yo ya nací de inventario Tengo un coche extraordinario, para que no me martirice Yo soy amigo del que dice, la verdad es la casa ajena Y tengo una razón muy buena, para vivir en los mandares Porque allí no hay militares Pongan las cadenas Yo canto décimas al viento, y en la calle soy poeta De mandurria y de chanleta, de falseta y sentimiento Yo pongo con el momento, lo que dista el corazón Y te robo cualquier son, si me gusta el son y que te lo aprendo Y se me mete en la calle del portón Soy picaro y valentón Soy picaro y valentón Con mi gente, tragaones Ponen más de cien nombres A este burro, vacilón Tango, cheche y guapetón Con mi candela y chanleta Chulo, jacaro y rufián No saben que más llamarme Si quieren venir a buscarme Con mi no se encontrarán ¡Nos vemos! 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 Negro puro Negro puro Negro puro Negro puro Negro puro, mi herencia Yo soy negro, usted es viejo Pero soy ángalo viejo Aunque algunos me contradicen No conciento que me hice La historia que no escribí Y de nuevo soy aquí Y canto para contarte Que yo siempre tuve antes Como te quiero que me cuente ¡Gracias! 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 Baila con alegría 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 Te cantaré una historia que vas a recordar Por más tiempo que pase no se te va a olvidar La historia de esta conga que me trajo hasta aquí La escribiremos juntos y no le ponemos fin Para que tengamos siempre un son por compartir Tú que tienes el compás, tú que sabes de armonía Enséñame la melodía de tu canción escondida Y hazme una relojita que baila con alegría 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.